Amigos, mi gente bella, como estamos, aquí, aquí nuevamente con ustedes, haciendo un video en vivo, a ver cuántos están activos, cuántos están despiertos. Todos los días, ya son las 10, mañana ya será lunes, otro día para trabajar, un día más, para darle con ganas, ¿verdad?, empezar a trabajar, ya que a eso hemos venido a esta nación, a trabajar siempre. ¿Cómo les fue este fin de semana, mi gente? Espero que la hayan pasado bien. ¿Saben qué? Es muy importante vivir la vida como si fuera el último día. ¿Saben por qué digo que vivamos como si fuera el último día? Porque siempre he dicho esto cada vez que analizo las cosas bien. Sí, siempre digo que el día ayer, ayer, antier, esa historia, todo lo que hayamos hecho ayer, antier, ya quedó en el pasado. Sea que hayamos cometido algún error, hacíamos que hayamos hecho algo bueno, todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho ayer, antier, queda en la historia, queda en el pasado. Y siempre digo esto, que el hoy es un regalo, el presente es un obsequio, un regalo de Dios para nosotros, porque respiramos, ¿verdad?, porque vivimos, hablamos, compartimos. Entonces, vivir un día a la vez, disfrutar lo máximo, ¿saben por qué? Porque mañana es un misterio, el mañana es un misterio, es algo que nosotros no sabemos qué pasará mañana. Obvio que tenemos planes, obvio que mañana nos levantamos y vamos a trabajar como siempre, la misma rutina de siempre. Estos son nuestros planes, pero en sí, en sí, el mañana es un misterio, el mañana será otro día, el mañana será otro día diferente como el de hoy. Mañana traerá su propio afán, por eso la Biblia dice que no debemos de preocuparnos en lo que habremos de vestir, en lo que habremos de comer. De comer, y dice, si Dios alimenta a los pajaritos, cuánto más a sus hijos, ¿verdad?, cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios. Si así como Dios alimenta a los pajaritos, y los pajaritos que ni se preocupan, ¿verdad?, ni trabajan, y Dios las alimenta. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de afanarnos del día de mañana, del día de pasado mañana, el mes que viene? Nos afanamos siempre de lo que queremos hacer. ¿Por qué en vez de afanarnos en el día de mañana, empecemos, comencemos a darle gracias a Dios por el día de hoy? Y tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí. Pues sí, mi gente, comencemos a agradecerle a Dios por darnos este privilegio, esta oportunidad, ¿no?, de estar vivos por la gracia del Padre. Así que, mi gente, agradezcamos al Señor por un día más de vida. Démosle gracias a Él siempre. Como dice la Biblia, aprendamos a recibir lo malo, y aprendamos a recibir lo bueno. Muchas veces cuando tenemos todo lo bueno, cuando nos pasa todo lo bueno, a veces le decimos gracias a Dios, y a veces ni nos acordamos de Dios. Y disfrutamos la vida, y hacemos lo que queramos. Nos acordamos de Dios ya cuando estamos en las malas. Y yo escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Saben que Dios es tan grande, que Dios es tan hermoso, que a Él no le interesa, no le importa si nosotros le hayamos fallado, Él aún nos ama. Él es fiel con nosotros todo el tiempo, aunque nosotros seamos infieles, Él aún nos ama. La Biblia dice que siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Jóven, si hayas fracasado, aún Dios te sigue amando. Dios ya te perdonó si le has pedido perdón. Pero el problema de nosotros es que siempre nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. A pesar de que Dios ya nos ha perdonado, nosotros siempre, siempre, siempre nos ficiamos a nosotros mismos. Cuando Dios dice, trae tu ansiedad, trae tu problema a mí. Dice que Él agarra los pecados y los farroja hasta el fondo del mar. Y la Biblia dice, y Él diciendo, y yo nunca me acordaré de ella. Cuando Dios nos perdona, Él ya no se acuerda de los errores que hayamos hecho del pasado. Porque somos nuevas criaturas. Pero el problema del ser humano es que nunca nosotros nos perdonamos de algo que hayamos hecho. Aprendamos a perdonarnos, mi gente. Si ya le hayamos pedido perdón a Dios, pues aprendamos a perdonarnos. Porque eso es lo que Dios quiere. Que debemos de amarnos antes de amar. Así que mi gente, siamos agradecidos con el Señor siempre. Y recuerden siempre, que el ayer es historia. Todos los buenos y todos los malos que hayamos practicado ayer, se ha quedado en el pasado. Y lo de hoy. Hoy, lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy transfusiendo hoy en vivo, lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque hoy estoy charlando con ustedes. Y todo lo que estoy hablando de aquí se queda grabado y queda ya para mañana, el día de mañana. Todo esto quedará en la historia. Y mañana será otro día donde yo me tendré que preocupar por el mañana. Y mañana, aprendamos a confiar en Dios siempre. Aprendamos a vivir el presente. A disfrutar lo máximo. Aunque a veces la gente nos dice locos. Aunque a veces las personas nos dicen, tú no tienes problemas. Tengo problemas como ustedes. Soy un ser humano, no soy de otro mundo. Tengo las mismas naturalezas que ustedes. La única diferencia es que yo todos los días le doy gracias a Dios por cada día. La única diferencia es que yo he aprendido a pedir perdón a Dios por mis errores. Por los errores y pecados cometidos. Porque cada día debemos de pedirle perdón a Dios por lo que hacemos. Sea bueno, debemos darle gracias a Dios. O sea malo, debemos de pedirle perdón a Dios. Así que mi gente. Mis amigos. Gracias. Gracias. Gracias por estar siempre presente. Espero que. Somos el cuerpo de Cristo. Aprendan algo o aprendamos algo siempre. Todo lo que. Lo que ven, lo que hablan, lo que hablan. Escuchan que yo hablo aquí. Todo es verdad. No hay nada inventado por mí. Nadie se queda afuera. Siempre trato la manera de hablar conforme a la palabra de Dios a la Biblia. Le vamos a creer en Él. Y creerle a Él. Sin importar lo que haya pasado. Sin importar lo que pasa. Con tanto amor, abrazad. Bien somos el cuerpo. Seamos agradecidos con Dios siempre, mi gente. Es lo que más me ha quebrantado estos días. Ya que podamos respirar. Ya que puedas respirar y puedas hablar y puedas ver, trabajar, caminar, comer. Todo lo que te había paralizado. Todo. Eso. Todo no tiene precio. Y empezamos a tener. Todo eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque no lo hacemos desde nosotros. Ahora, en este momento que yo estoy sentado aquí. Compartiendo este momento especial con ustedes. En el hospital hay mucha gente muriéndose. En el hospital hay mucha gente muriéndose. Hay mucha gente operándose. En el hospital hay mucha gente que le están dando buenas noticias. A la vez hay mucha gente que le están dando malas noticias. En el hospital hay mucha gente que está llegando. Y hay mucha gente que está saliendo. En el hospital hay mucha gente que llevan semanas, meses. Esperando una respuesta positiva del doctor. Sobre mucho, sobre mucho, sobre la nación. Sobre todos los que estamos en ese momento. Y nosotros aquí, bien, gracias. Aprovechemos el tiempo con la familia, con la gente que nos rodea. Aprovechemos que estemos vivos, sanos como hoy. Gracias. Porque eso no tiene precio, mi gente. Démosle gracias a Dios que no tengamos ninguna enfermedad. Démosle gracias a Dios que estamos sanos. Acordémonos del Señor siempre. Que eso es lo que importa en esta vida. ¿Qué pasaría si hoy nos muriéramos? ¿Dónde iríamos? Analicemos las cosas. Una atmósfera preciosa. Siempre trato de compartir algo lindo, algo hermoso con ustedes. Porque eso es lo que yo siento. Gracias. Y es lo que yo hago. Agradecerle a Dios por este día tan hermoso. Por esta noche tan hermosa que hoy es domingo a las 10.23. Hoy voy a ir a acostarme, mañana me levanto temprano, voy y trabajo. Pero siempre dándole gracias a Dios. Siempre teniendo al Señor presente. ¿Saben por qué? Porque sin Dios no somos nadie. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin la voluntad de Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Así que mi gente, agradezcámosle a Dios siempre. Agradezcámosle a Dios siempre. Y aprovechemos bien el tiempo. Por eso recuerden siempre mi gente, que el ayer es historia. Y que el mañana y que el hoy es obsequio, regalo de Dios. Y el mañana es un misterio. El mañana solo Dios sabe lo que pasará. Oh mi gente. Dios es hermoso. Dios es hermoso mi gente, Dios es hermoso. Y por la sangre de Jesucristo. De Jesucristo. Fuimos nosotros. Te ha rescatado. Te ha rescatado. En su inmerso amor. Oh jóvenes. Debes amarte. Oh alma mía. Jóvenes, seamos agradecidos con Dios. Aprovechemos bien el tiempo Agradezcamosle a Dios siempre Amemos a Dios siempre Hagamos la voluntad de Dios siempre Dios es amor, Dios es fiel Dios nos está esperando Mi gente, a que nosotros nos arrepentamos De lo que hagamos, de lo que hayamos hecho Mi gente, Dios se está esperando Que nos volvamos a Él como el hijo pródigo Que fue y perdió toda su herencia Que abandonó a su padre Pero aquel hijo que fue al mundo A malgastar toda su herencia Volvió al padre Y eso es lo que Dios quiere que nosotros Hagamos volver Por eso Él dice Volveos a mí Acercamos a mí Y yo me acercaré a vosotros Eso es lo que Él anhela Dios anhela que nos arrepentamos De nuestros pecados Y que los recibamos en nuestros corazones Y nos aceptemos a Él Y Él se acercará a nosotros Dios nos da una segunda oportunidad Sin importar lo que hayamos hecho Sin importar el pecado que hayamos cometido Dios está dispuesto en perdonar Y aceptarnos tal como somos Porque Él nos limpia Nos transforma Nos cambia Nos renueva Nos transforma Con su Santo Espíritu Así que mi gente Agradezcamosle a Dios siempre Por los días Que nos ha dado Agradezcamosle a Dios siempre Por lo que Él ha hecho En nuestras vidas Que Dios me los bendiga Mi gente Me despido de ustedes No digo a Dios Sino digo hasta pronto Porque Pronto Estaré con vosotros Nuevamente haciendo un video Así que mi gente Reflexionemos siempre De todo lo malo que hayamos hecho Y cuidamosle perdón a Dios Y recuerden Que el ayer es historia El hoy Es obsequio Regalo de Dios Para nosotros Y el mañana Es un misterio Aunque tengamos en mente Que mañana vamos a ir a trabajar La misma rutina Pero Dios Sabe Que pasará Habrá de pasar mañana Así que mi gente Búscanos En YouTube Como Esteban Vargas Ahí está la foto En mi perfil de Facebook Esteban Vargas Y esa es la misma foto Que tengo En mi canal de YouTube Siempre trato De compartir Algo con ustedes Yo sé que no seré Un profesional Pero por lo mucho O los ojos Que he aprendido Trato de compartirles Con ustedes Como dijo el apóstol Pablo Lo que yo he obtenido De mis hermanos Comparto con ustedes Con nosotros Así que síguenos en YouTube Como Esteban Vargas Y búscanos en Facebook Como Esteban Vargas Blog Mi blog personal Mi página personal Y busquen también A El Chalito Vargas Y su canal de YouTube Es mi canalito Fernando Vargas El Chalito Vargas El Chalito TV Así lo tiene Bueno mi gente Recuerden siempre Que el ayer es historia El hoyo es consecuo Mañana Es un misterio de Dios Para nosotros Así que Vivamos siempre El presente Conforme a la voluntad De Dios Bendiciones mi gente Los espero En el próximo video Y comparten este video Denle like Y etiqueten a sus amigos Porque La meta es crecer En las redes sociales Y así poder llegar A más gente A través de ustedes Vamos a llegar A más gente Así que Comparten Comparten Denle like Y suscríbanse A nuestro canal De YouTube Como Esteban Vargas Que Dios me los bendiga Los espero En el próximo video Bendiciones